Con motivo del 125 aniversario de los estudios de minas en Linares. La verdad es que es un curso bastante relacionado con el tema de los aniversarios, porque aquí empezamos ya a presentar el 125 aniversario de minas, pero también es cierto que este año o este curso es también el 25 aniversario de la creación de la Universidad de Jaén y también, pero de eso hablaremos más adelante, es el 25 aniversario del inicio de los estudios de ingeniería de telecomunicación en esta escuela. Pero como digo, como ya he comentado anteriormente, el motivo de esta presentación son los actos del 125 aniversario de estudios de minas en Linares. Lo primero que vamos a hacer, vamos a cambiar un poquito el protocolo, lo primero que vamos a hacer es la entrega de premio. Habíamos organizado en la escuela un premio para el concurso, para el mejor logotipo, en conmemoración de este 125 aniversario. Y el alumno, bueno, en este caso ha sido alumno, que ha ganado el premio es don Manuel Lucera Rodríguez, que ha sido alumno de esta escuela. Quisiera mencionar que son una serie de actos bastante modestos, simplemente dejar constancia de este 125 aniversario. Los estudios universitarios en la ciudad de Linares comenzaron en 1892 con la escuela de Capataces de Minas. Llevamos un largo recorrido en nuestra escuela. Son varios los estudios que ya son centenarios, también lo son los de industriales. Y, bueno, posteriormente llegaron los de telecomunicación, que como he dicho anteriormente, cumplimos 25 años. Y los más recientes son los de ingeniería civil, con 7 años, ¿no?, desde que se implantó el Espacio Europeo de Educación Superior. Uno, posiblemente, bueno, el mayor homenaje que le hemos hecho no está, es implícito, ¿no?, no está recogido en ninguna de las actividades. Pero posiblemente el mayor homenaje, bueno, pues es la impartición, este año por primera vez, del máster en Ingeniería de Minas. Un máster que viene a culminar los estudios en Ingeniería de Minas, no solamente en nuestra universidad. Es un máster que es interuniversitario, máster que, bueno, es fruto de la colaboración de las universidades de Córdoba y de Huelva. Y, bueno, es un máster que es complejo, que no hubiera sido posible su desarrollo, su impartición, sin la colaboración de estas tres universidades, dado que ninguna de nosotros, ninguna de estas universidades, con nuestros propios recursos individualmente, hubiéramos podido abordar este máster. Posiblemente, como digo, este sea el mayor acto conmemorativo que podamos realizar a los estudios de minas. Ya es llegar al culmen, a lo máximo en los estudios, que es el máster en Ingeniería de Minas, que conduce a la profesión regulada, por lo tanto, con atribuciones profesionales reconocidas por ley, la profesión, como digo, de ingeniero de minas. Centrándonos ya en lo que serían estos modestos actos, vuelvo a insistir, no hay fuegos de artificio, simplemente que en estos actos queríamos dejar constancia de este aniversario y poner de relieve la importancia de los estudios de ingeniería de minas, no solamente para Linaria y Comarca, sino en Andalucía y el resto de España. Así, el día 25 de octubre de 2017, pues habrá una conferencia titulada La Escuela de Capataces de Minas y Maestros Fundidores de Linares, que será a cargo de don Natalio Camarero Solana, que como sabéis es el presidente del Centro de Estudios Linareses, que ha hecho un estudio muy en detalle, con bastante profundidad, y bueno, pues ya avanzo que uno de los temas que se tratarán, pues será esa aprobación o aparición en la Gaceta de Madrid, el antiguo BOE, el BOE de la época, de, bueno, pues donde será ya el inicio, es el inicio de nuestra, la creación de nuestra escuela en 1892, la Escuela de Capataces de Minas. Posteriormente, ese mismo día también, habrá la inauguración de una exposición en 1892-2017, 125 años de los estudios de minas en Linares. La apertura a las 8 horas en el edificio de laboratorio este del Campo Científico Tecnológico de Linares. Para el deporte, los días 27 y 28 de octubre, pues habrá un torneo de padres en las pistas del Campo Científico Tecnológico de Linares, para alumnos, antiguos alumnos y personal de la Universidad de Jaén, en las categorías de masculino y femenino. El día 9 de noviembre de 2017, otra conferencia, de 125 años de Patrimonio Cultural y Minero de Linares, impartida por nuestro compañero José Dueña Molina, que ya jubilado es profesor, seguirá siendo siempre parte de nuestra comunidad, nuestra familia, profesor de la Escuela Politécnica Superior de Linares y miembro del colectivo Proyecto Arrayanes. Esta conferencia tendrá lugar a las 19 horas en el Salón de Grado de la Escuela Politécnica Superior de Linares, en esta misma sala. Los días 10 y 11 de noviembre de 2017, ruta de senderismo con visita a minas del Distrito Minero, organizada por el colectivo Arrayanes de Linares, y torneo también de fútbol sala para alumnos de la EPSL, formando triangular con equipos de carona de la rama de la escuela. El 16 de noviembre habrá, bueno, una conferencia también actualizada de la minería en España, que será impartida por Pedro García Lozano, exdecano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de Linares, Granada, Jaén y Málaga, también profesor de nuestra escuela durante mucho tiempo y, bueno, tendrá lugar a las 12 horas en el Salón de Grado en esta misma sala. Y, bueno, y para finalizar ese mismo día, el 16 de noviembre, acto de clausura por parte de autoridades universitarias, políticas y sociales, están por confirmar, será entrega de los premios de los torneos, entrega de ayudas, esto es importante, entrega de ayudas de estudios a estudiantes de primer curso de minas por parte del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de Linares, Granada, Jaén y Málaga. Tendremos actuación de la turma universitaria de nuestra escuela y acto de convivencia con los alumnos de nuestro centro. En definitiva, como veis, es un conjunto de actividades bastante modesto, pero que cumplen el objetivo, cumplen con nuestro objetivo, que en definitiva se trata de poner de manifiesto una trayectoria más que brillante en el que la Escuela Politécnica Superior de Linares, a través de los estudios, en este caso, relacionados con la ingeniería de minas, pues viene aportando un valor significativo, importante a nuestra sociedad y que en definitiva, pues hoy es fácilmente perceptible porque se traduce en una incorporación en el mercado laboral de nuestros egresados, una importante tasa de incorporación en el mercado laboral, lo cual siempre es de agradecer y, bueno, pone de manifiesto el papel transformador de la sociedad que venimos desarrollando desde hace ya 125 años. Da para mucho, es más de una vida, ¿no? Da para mucho. Lógicamente, la ingeniería de minas ha tenido una evolución. La minería tal y como la percepción que tenemos actual de la minería incluso puede ser un poco engañosa, ¿no? Porque pensamos en aquellos trabajos duros en la empresa y, bueno, la ingeniería de minas ha evolucionado bastante. De hecho, pues la mayor parte del trabajo que desarrollan los ingenieros de minas no se desarrolla en ese ámbito, ¿no? Muchos de ellos trabajan en otros temas, temas relacionados con la energía, en temas relacionados, bueno, también con los recursos naturales, con temas de roca ornamental. Muchos también trabajan en el ámbito de la obra civil y, en definitiva, lo que es la profesión, lo que es la ingeniería de minas ha cambiado enormemente. También lo ha hecho nuestra escuela. Lógicamente, somos un centro que hemos, entiendo que hemos sabido adaptarnos a esta evolución y como consecuencia de esta adaptación, bueno, pues tenemos ya una realidad que son los, el máster en ingeniería de minas y no ya solamente eso, sino lo teníamos previamente, posiblemente sea el mayor cambio, la mayor transformación, lo más importante cambio que ha dado nuestra escuela, que es cubrimos todo el espectro formativo universitario que pueda cursarse en cualquier universidad del mundo. Primero, el ciclo con nuestros títulos de grado, segundo ciclo con los títulos de máster, que este año, en el caso de la ingeniería de minas, ya es una realidad, pero también tercer ciclo, tercer ciclo, que sean los estudios de doctorado, que ya lo venimos desarrollando con carácter transversal a todas las especialidades de la ingeniería en nuestro centro y, por lo tanto, también en el ámbito de la ingeniería de minas. Esa es la mayor transformación que ha sufrido nuestra escuela. Hemos pasado de ser un centro en el que se transmitían conocimientos a través, lógicamente, de la impartición de las clases, de la aportación de profesionales de reconocido prestigio en el sector de la minería, bueno, de todos los sectores, pero en este caso en particular estamos hablando de la minería, a ser un centro en el que no solamente se transmiten conocimientos, se transfieren conocimientos, sino que además se generan conocimientos. Esa es la mayor transformación que ha dado el centro en los últimos años. Y estamos hablando, cuando estoy hablando de generación de conocimientos, estoy haciendo una clara alusión, directa alusión, a lo que es los trabajos de investigación, por los cuales nuestra escuela viene desarrollando unos trabajos bastante importantes en todos los ámbitos de la ingeniería que nos competen, en nuestro caso, temas de minas, industriales, telecomunicación y más tarde civil. Y como digo, esa es la mayor transformación que hemos tenido nosotros en nuestro centro. La mayor transformación. Una muestra de documentos antiguos basados, por un lado, en lo que es el archivo propio que dispone la escuela, que es un poco limitado, documentación que se aporta desde el archivo histórico municipal, y luego varias, dos, tres colecciones de acciones, antiguaciones mineras, documentos de constitución de sociedades mercantiles mineras y también haremos un poco una muestra de instrumentos antiguos, de física, óptica, minerales y algunos mapas que, bueno, he hecho aquí por alumnos de la escuela. Entonces, la exposición durará, estará abierta hasta el 17 de diciembre de 2017 y, bueno, visitable por quien lo desee, el edificio del laboratorio este, que es justo cuando uno entra en el campo por la escalera el que hay enfrente. Y, bueno, pues ahí estará planteada la exposición. Gracias.